Lo que hago, amo lo que hago. Realmente desde que me enamoré de todas estas ciencias del mercadeo, de la mejoración de la empresa, de interiorizar, de explorar al interior de las empresas, etc. Pues ya ha sido una experiencia muy hermosa, hace 15 años, con los cuales este polio va a aprender. Es muy difícil, porque la práctica es lo que más da a uno de ayuda. Y sencillamente tengo el concepto claro, me hace que es muy feliz, servir. Entonces esto para mí es tan absolutamente importante en cuanto a las empresas, me dicen a las 7 en punto, a las 8 en punto, a las 10 en punto, tenemos una reunión clave, estamos perdiendo clientes, estamos perdiendo dinero y estamos perdiendo imagen. Hay fugas en la información, necesitamos, por favor, ayúdenos, porque creanme que dirigir una empresa no es fácil, no es nada fácil. Por eso, se lo digo sin ninguna pila de importancia. La verdad, estoy cumpliendo compromisos con las empresas y para mí fue una angustia que estaba pasando por llegar acá a la hora indicada. Yo les digo, por favor, que me expusen de todo corazón. Y créanme que lo que es garantizar nosotros en nuestros estudios, 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 en los estudios ambientales, en el mío, en los estudios mercaderos, en todos los estudios que están acá, pues es que en verdad la gente aprende. Eso es lo que se trata acá, de vamos a mejorar. Yo estoy tratando de romper el hielo con las empresas, para que me den permiso, porque las empresas, ustedes creen que montan los sistemas de echar y los supremamente de los condenados. ¿Correcto? Cuando las empresas empiezan a hacer empleados, el caso mundial, ellos son supremamente de los condenados. Entonces, pues estoy tratando para el año de adelante como un proceso de mejora continuación para el diplomado, que nos permitan hacer unas visitas a las empresas. Y que nos permitan, por ejemplo, hacer auditoría. Lo que pasa es que yo no he podido llegar a ese nivel en el diplomado, precisamente porque es que yo cada vez no sé si hay una cosa que recalco en los diplomados, que por favor no hay gente de dinero, que por favor investiguen para que aprendan, que no se limiten la habilidad de estudiar solamente, sino que investiguen, que investiguen para que aprendan. ¿Correcto? Y que al investigar, pues uno, uno, una vez que va cogiendo, ustedes saben que, con un 1% de información que usted capte, un 1%, yo digo, un 1% que capte cada día, de los conceptos que aquí se ven, porque por eso se llama academia contextualizada, con un 1% de información que usted capte cada día, usted va a tener un 375% de información, más que cualquier otra persona que hay, o alrededor. Y en esos momentos críticos de la empresa, cuando usted dice, no, hombre, esto está aquí, esto está aquí, esto está acá, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí. Entonces, sencillamente usted, desde la universidad de la empresa, ya está entendiendo la habilidad. Como lo que usted ha dicho, hay una ciudad que no se aprecia a hacer polio, no tienen servicios de mercadeo de ser polioalento. Por ejemplo, ¿qué es que se pertenece a mercadeo de esa empresa? ¿En qué va a estar? Porque eso es una norma, una norma que le permite a la empresa mercadear cómo manejan ustedes las normas de gestión ambiental. Hoy en día, los países, en el mercadeo internacional, los países definan mucho que en esa norma, lo mismo es la norma de gestión social, en la base de control y seguridad. Entonces, eso hace parte de tener votables, de suplementos en el sistema de la empresa. Eso hace parte de que la empresa se mercade. Porque un cliente en el exterior le pregunta a la empresa, bueno, ustedes que, por ejemplo, en la Unión Europea, siempre me preguntan a ustedes, el medio ambiente que ha nacido, en su aplicación, en su aplicación, bajo la norma, hizo caso de su mismo. Ah, qué bien. Y usted dice, ya no, estamos en el caso de su aplicación, y usted es como de la realidad de sus procesos, que nosotros estamos aplicando en, hizo no, en el año 2008, ya ha cambiado. Ya ha cambiado. Ya ha cambiado. En la mitad hacía el 2008. Ya es 2008 la que explica. En el 2008. Precisamente tengo de, me dijeron que estamos, con una red, con la orientación, con el marido, porque ya ha cambiado a 2008. En la clara, ya tenemos que entender la norma. 2008. Y menos con, o sea, es más fácil, entregarlo, que en la 2000, que la elección de 2009, 94, sino 2000, y hasta este año, ya hemos conocido, ya en el año 2008. Entonces, miren ustedes, que si nosotros no avanzamos, y no nos volvemos polivalentes, sea que tengamos una hacienda, un negocio, este medio es una empresa. Pues, muy seguramente, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos quedando, nos vamos quedando retranados, 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 retranados. Y eso es lo que, lo que busco personalmente, en el tema que digo, en el tema del ejercicio, que sepa, lo que usted integran, si usted es por la diferencia, le garantizo, le garantizo, que usted va a tener una competencia. Ahora, en el caso personal, cuando usted en contacto con las empresas, aquí pueden darse varias personas, de en qué empresas desde que están, o desde dónde han apuntado. Entonces, es decir, antes cuando, 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 cuando hagamos las, los, las, visitas a las empresas, y para eso necesitan, la actitud de la entidad, y la actitud de aprender. Y es lo que, eso depende de cada uno de ustedes, porque hay empresas, aquí en Bogotá, en Medellín, aquí en Cali, hay en Mazahana, en Tunja, pero es el concepto, que se tiene de, de aprender. Entonces, como una mejora, por lo que más, en el ejercicio antes, vamos a, a hacer vista, a las empresas. Y desde luego, pues, lo único que le, le pedimos que quede la actitud, que, que estén dispuestos a los cambios, que inviten a las personas, a que vengan, porque eso es una labor social, que nosotros hacemos, porque una persona, que no, nace para servir, no sirve para vivir. ¿Con tiempo? Si no, 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 una persona, una persona, que no nace para servir, no sirve para vivir. Y entonces, miren, esta celebración, de antemano, les doy mil gracias, un detalle muy hermoso, un detalle para todos nosotros, porque todos nosotros merecemos. es sencillamente celebrar un año de labores, de buena voluntad, de positivismo, de entrega, de esfuerzo, ¿cierto? no es sacrificio, no es sacrificio, no es sacrificio, porque no lo va a hacer sacrificio, ¿sí? Aquí, lo único que necesita es buena voluntad y esfuerzo, y así haga todo en su vida, buena voluntad y esfuerzo, no más. ¿Usted sabe qué es el esfuerzo? La acción, es la acción, es la acción, es tomar acción, para hacer algo que usted anhela, y lógicamente no es fácil, ¿te acuerdas de la acción, el amor de nosotros? Eso. Y hace el esfuerzo de que la desobaramos de la acción, porque eso es lo que lo satisfacen. Entonces, el esfuerzo es la acción, que satisfacer una necesidad, de generar satisfacción, y eso es lo que buscamos aquí, en la Asociación de Administraciones de Empresas, y personalmente, eso es lo que buscan, generar satisfacción. Y cuando usted genera satisfacción, ¿cómo no va a estar satisfecho? Los seres humanos somos cíclicos, lo que yo les publicaba. Entonces, como los seres humanos somos cíclicos, usted genera satisfacción, y de la que usted encuentra, el ciclo viene de ciclón, ¿recuerda? Entonces, cuando usted genera satisfacción, usted se vuelve el mercaderio, el satisfactor de la satisfacción. Entonces, usted encuentra, se mete en ese círculo, ¿cierto? En ese ciclo, y usted genera satisfacción, encuentra satisfacción, genera satisfacción, y eso se vuelve un número, un signo de, que tiene satisfacción, y en ese ciclo, lo lleva a conocer, gente que no le va a generar sino absoluta, que le va a generar absoluta satisfacción. ¿Cierto? Medios que le van a generar satisfacción, y ahí, y ahí, nuevamente, empieza a aprender. Cuando usted está en esos ciclos de la situación, pues lo que menos necesita es placer, porque no es que alguien le llega. Usted le vuelve a intervenar, y todo el mundo lo llama, o la llaman, y le dice, venga, hagamos esto, venga, colabore aquí, etcétera, etcétera, ¿Correcto? ¿Es lo que se busca en tres? Pues sencillamente quiero darles las gracias, quiero decir, una comunidad llena de felicidad, un año nuevo lleno de venturas, empiecen a hacer, de prosperidad, empiecen a hacer su plan de mercado, para el entranje. ¿Ustedes saben que lo último que es permanecer en una empresa que es? Pero, ¿Ustedes saben que lo último que es permanecer en una empresa que es? Empiecen a hacer su plan de mercado, empiecen a hacer su plan de mercado, para la entranje. ¿Qué cambios van a tener en su casa, en su aspecto profesional, etcétera, etcétera, etcétera? Y no dejen de decir, y no van a desafasear, porque la verdad aquí vamos a, a avanzar, esa es la idea, nosotros estamos viendo, en la que estamos llamando, pero estamos viendo, los conceptos, los 80 conceptos básicos del mercado, o sea, ¿cuáles son las palabras claves? Que usted debe tener, branding, barra, barra, lo que estábamos viendo, logística, calidad, vamos a fijar a qué son los sponsors, o sea, los patrocinadores, hay un ciudadano, todo lo que rodea el mercado, y usted juiciosamente, empieza a tomar esos apuntes, usted va a hacer en un distinto peo, adiós. Después de que vean esos conceptos, que lo vamos a hacer rápidamente, o sea, bien hecho, y en el menor tiempo posible, entonces vamos a ver, a ver cómo se le ocurre, un plan de mercadería, ¿correcto? ¿Cómo se hace un plan de mercadería? Un plan de mercadería es muy sencillo, hoy me llamó un alumno y me preguntó, ¿cómo rendía un informe de mercadería? Pues hombre, sencillamente cuenta y cuenta, ¿sí? Un plan de mercadería es decir, yo en enero voy a hacer esto, en febrero voy a hacer esto, en marzo voy a hacer esto, en abril voy a hacer esto, en mayo voy a hacer esto, ¿sí? O cada tres meses voy a hacer esto, en esto, en esto, en esto, ¿cierto? Eso. Y a ese plan, hay que montarles cómo lo van a medir, o sea, los famosos indicadores de mercadería, ¿cierto? ¿Cómo es que usted va a medir? Y si hace eso o no, o en qué porcentaje de rendimiento usted lo está haciendo. Y eso le permite, a los que no se vienen, no se mejoran. Porque esos son los indicadores de rendimiento vitales de su plan de mercadería. Si usted lo no está haciendo, o si ese indicador está en cero, usted no está haciendo nada. Ustedes tienen que previscarlo, ¿cierto? Y si tiene que rendir un informe de mercadería, pues sencillamente cuente el cuento, cuente qué fue lo que hizo. O sea, diga, informe de gestión de mercadería del año 2008. Entonces, ahí usted dice, se diseñó un plan, si no se diseñó, entonces diga, se creó una estrategia que era tal, que había hasta, hasta el día resuelta, se vivió de esta manera, si no la medida entonces diga, se dio un resultado, etcétera, etcétera, a tal punto. En este momento estamos, cuente el cuento, cuente qué fue lo que hizo. ¿Correcto? Los gerentes de las empresas y los presidentes de la red de los mercadería de los mercadería, ellos se quedan a convulsionar porque ellos se quedan así, y ahora cuando llegan a otro auditorio, ¿qué le digo? ¿Qué les puedo decir? Entonces le digo, mira, tranquilo, cuente el cuento. Pues cuente que, perdón, cuente que me contrataron, cuente que ya llegué tarde, cuente que es uno que hizo, cuente que es uno segundo, cuente cuánto se desentendió, cuente cuánto se volvió a recaudar, cuente cuánto, la primera o la segunda vez que esto le pareció terrible, cuente cómo se volvió a recaudar, cuente el cuento, cuente la verdad, cuente lo que usted vivió en todo este proceso, cuente lo que usted vivió cuente lo que usted está, eh, 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 confecando de ti, pero sin ninguna presión, y verá que el auditor, si es un auditor proveedor, pues él va a decir, este es un sistema de compromiso, y me contó, toda, listo, toda, la universidad de conformación oficial, el valor concuerda con lo que él dice, eh, el informe de la ciencia o sea, ahí está la certificación, pero si se pone a aprenderse todo, o sea, hacer uno, eh, el tema, el total, el mecánico, entonces, no va a aprender nada, es sencillamente, la cuenta de la experiencia, que es lo que tú, pues para esa persona que me compre, cuente, ¿qué es lo que hizo? No aspiren a hacer un informe de sus personas, vea, lo simple, lo que no lo, cuente qué es lo que dice, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ahorita que estamos en esta época, donde uno empieza como a reflexionar, ¿cierto? ¿qué dicen en el cielo? Piensen a contarse en el cuento, ¿cierto? Empiecen a decir, hola, yo sí ejecuté, algo de lo que hice, de lo que me propuse, yo sí lo hice, yo estoy potencializando mis cuatro empresas para ganar, en el mismo tiempo, y dirán que ustedes van a encontrar que hay mucho por mejorar, pero mucho, y cuando usted despeca, según se debe mejorar, pues sencillamente usted se enfoca de que sí, usted se va dirigiendo hacia allá, eso no requiere, sino ¿sabe qué? Buena voluntad, ¿cuál es usted? Quédeme el esfuerzo, está en un incremento que se llama la disciplina, así que se ve, ¿no? El esfuerzo es la disciplina, que se llama la disciplina, entonces, de eso no se necesitan cuatro cucharadas, de cinco cucharadas, de diez, eso, la disciplina no se necesita, sino, un poquito, de disciplina, de la que ustedes resultan, con un poquito de disciplina, lo que pasa es que, en muchas personas, no tenemos disciplina, y entonces, por eso no se ven los voluntarios, esfuerzo, y buena voluntad, y les garantizo que ustedes, todos vamos a llegar a vivir absolutamente bien, eso se llama, eso es lo que se llama el marketing, el mercader, las empresas que han triunfado, las empresas que han llegado absolutamente bien, sencillamente, con esfuerzo, y cuando la gente ve que usted se esfuerza, ¿cómo hacen por un jugador de fútbol, cuando le dan la titularidad, y él se esfuerza? ¿Se gana qué? ¿Se gana hacer titular? Entonces, piden ustedes, ganarse, hacer titular, porque la vida no hay, sino dos tipos de cosas, las que ven que las cosas suceden, y las que hacen que las cosas suceden, acuérdense que de diez golpes de buena suerte, nueve, oiga bien, nueve, se los da a usted, o sea, la buena suerte, nueve, el azar, el que es un, un buen pedo, el que usted compró, a una vez a usted le dice, no se lo gastó, o sea, ese es el azar, pero las otras nueve circunstancias, se las da a usted, a usted mismo, el azar, en diez dos en esos signos, ¿correcto? Entonces, si usted se arrima, alguien le repite, al que buen árbol se arrima, buena, la locura, pero cuando usted vea el buen árbol, las personas que, eso se detecta, las personas que somos buenos árboles, lo sabemos, uno debe estar absolutamente conocido, de qué es lo que es, entonces, cuando las personas, ustedes saben, que al único árbol, que se da pie, el cual se da pie del acuario, cuando usted es un árbol frondoso, hermoso, con buenos frutos, usted sabe, ¿quién tiene que arrumar, de darse piedra? ¿O qué tiene que arrumar, a brindarse de sus hombres? Por eso es que dan oportunidades, oiga bien, los árboles que dan frutos, no le dan oportunidades, sino a las personas, que se las merecen, ¿correcto? y esa es la diferencia, de las personas, que aprovechan las oportunidades, con los resentidos sociales, el resentido social, es el que dicen, allá en su inmune, también no es verdad, ya no cabe, entre los pantalones, ¿usted qué criterios tiene, para decir eso? ¿Alguna vez se ha arrumado a eso? Miren, cuando la gente tiene éxito, en todos los aspectos, encontrar gente, con verdadero éxito, hay gente que hay, hay gente con posición económica, que es otra cosa, ¿sí? ¿verdad? Y esa gente con posición económica, tarde o que se entraba, cometió un montón de errores, que no lo llevan, sino a tener eso, posición económica, pero cuando una persona, pero que ha tenido un daño, el efecto de árbol, o sea, cuando es una persona, que es culta, que es preparada, que es intelectual, que es espiritual, y que efectivamente, eso es lo que, le da, lo que el mundo, en realidad, en el cambio, en realidad, se llama clavo, esas personas, que están en la vida, muy buenos, o sea, que tienen muy buenos contactos, ustedes, eso se lo dan, son los contactos, los ciclos, las que no le dan plata, le dan contactos, o sea, le abren puerta, y cuando usted le abre un puerta, los ciclos, ¿cierto? ahí, está el dinero, por la calidad, eso no le busquen, si está, porque después, le dan cuenta, yo quiero que estén, claro, eso, cuando usted está, haciendo un beso, y usted le denata tranquilidad, se le viene a toda hora, nadie detecta, cuando usted está, huyando en la luna, o cuando usted está, con la chica, porque como usted no es, no es el tono, usted se ha dado cuenta, de personas que con la chiquera no es el lón, no es el tono, no es el tono, pero se ha dado mucho cuidado, estoy hablando del mercadero, el mercadero, el mercadero encierra, que aquí, la que estamos aprendiendo, encierra, en días pasados, es una persona que llegó aquí, sin saber absolutamente nada, de tener un más lindo concepto de mercado, después de un año de fracasos, me sorprendió el ejercicio en que me habló, me sorprendió la manera como se está enfocando personalmente y eso desde mucha situación porque me doy cuenta que le estoy sirviendo, que la gente interioriza y que si él va y enfoca las cosas desde ese punto de vista, como me lo enfoco a mí, me garantizo que va a encontrar buenos índices. Y así es como uno se enfoca en los negocios, así es como uno se enfoca en la productividad, así es como uno se enfoca a ser mejor persona y mejor organización, a ser atractivo, a ser atractivo. Del resto, pues de que una persona no interiorice los conceptos de esta modalidad, es muy difícil que encuentre oportunidad. ¿Correcto? Y hay personas que las encuentran, pero no las aprovechan. ¿Correcto? Y hay otros que las aprovechan, pero no las dilucidan. Y los verdaderos campeones, entonces los verdaderos ganadores las dilucidan, pero eso las disfruta. Y es a la gente que llega lejos, muy lejos. Entonces, el mensaje es claro, es sencillo. Quien no nace para servir. En la vida, vengan ustedes a encontrar una cosa. Usted se va a encontrar con 80, 20. A ver qué página. El 80, perdón, el 80% de las personas es patentísima. El 20% son serviciales. Y cuando usted se enfoca a ser una persona servicial, eso se va a encontrar con de todo. Con betaires, arruños, patadas, groserías, todo lo que usted se pueda imaginar. Pero en el fondo no es el normal o no es el ser, porque usted es una persona deliciazo. Y desde allá, de la piedad de la respeto. ¿Correcto? Entonces, a él no hay que decir ignorante, enérgico. Es que, a él no hay que decir ignorante. Si usted se enfoca en servir, en servir, en servir, no, eso es un factor modificador. Maravilloso. Y cuando usted sirve, seguro que usted va a encontrar siempre, quiere decir ignorante. Porque ese es el ciclo. Y eso es lo que nosotros hacemos acá. Ustedes, si les contaran las satisfacciones tan absolutamente grandes que he sentido desde que estoy acá. Eso es una maravilla. Aquí han llegado empresas, personas que tienen el cargo más elementales de la empresa. Y personas que tienen la presidencia de la empresa. O sea, que me queda absolutamente sorprendido. Entonces, aquí hay oportunidades. Aunque parece que usted vive cada quince días. Que las van a ver. Estas oportunidades se empiezan a ver. ¿Cuántos años? ¿Cuánto lleva don Antonio acá? Un año y medio prácticamente. Eh, visitó. O sea, aproximadamente dos años. Bueno. Y las oportunidades. Están como empezando a decir, no, no, ya se dieron otros tiempos. No, no, ya se dieron otros tiempos. Y la oportunidad no es ni un día para otro. O sea, que esto es un diplomado de cuatro meses. Pero es un contextualidad. Y yo les digo una cosa exactamente. Si usted realmente quiere aprender, si usted quiere llegar a hablar con una persona, que cuando llegó no tenía ni idea de crear una palabra neta. Y me sorprendió cuando estuvimos a los santos y te habló. ¿En cuánto meses no lo va a aprender? Usted no aprende de la cantidad de un proceso de un año, ¿sabes? Usted cree cómo nos comparte, porque esto es un mundo muy grande. Comparte. Y ya he llegado a un buen punto en que, por ejemplo, en mi caso, quince años me están viviendo todos los días. He llegado a un punto en que, a veces, por ejemplo, para ofrecer a las universidades con colegios, no se dicen que a ellos saben, para ellos dicen, que es la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Digo, yo soy el primero que entro a él que os voy a aprender y a él que os voy a ofrecer. No. No. Verdaderamente, como los únicos que han aprendido, son pocos empresas. O sea, con la gente que no enseña en universidades, sino que son los dueños de las empresas. No es que está la carrera. Con ellos. Ellos son los que cada año en esas universidades, ellos son los que dicen, que queremos implementar. Claro. Alguna cosa debemos implementar. Entonces ellos se reúnen. Y esos gente, pues imaginen ustedes, son los dueños de la Mitsubishi y la Toyota, de la Luna, de Microsoft, de la Kawasaki, los dueños de España, etcétera, etcétera. De gente que en el ejercicio le asaltan dudas, 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 y más dudas. Y que sencillamente dicen que en ese ejercicio, pues, debemos encontrar algo. Y los procesos del sistema de la Universidad de México, son procesos que nos acompañan de 30 a 50 años más. O sea que nosotros, o aprendemos, o aprendemos. O sea, un niño de 10, 15, un joven de 15 años, te da unas parentesas con esos que han hablado de 30 a 50 años más. ¿Y cómo lo hacen ellos? Es sencillamente ellos se aprenden cada año. Yo creo que todos lo saben y los que no saben. Esos se aprenden cada año en diferentes sitios del mundo. Esos se reunen en... Ellos tienen una zona, en la receta de Tulum, llegando a Abilice. Los mismos paraísos tienen otro allá. En el cruce del rango de Puerto Montt, aquí en Argentina. Tienen otro... En el centro de África, allá donde... está el... en donde está el famoso... en el centro de África. Ellos tienen un sitio allá. Ellos se reunen, todos ellos te hacen empresas, se reunen. Y dicen, bueno, nosotros creamos los comandes, estamos diciendo, a ver, reunamos, a ver qué pasa. Lo último, lo último que ha trabajado, es un factor y también un humano. Por eso es que ese partenito de... de... de recursos, nosotros ya no se llama, se llama... gestión del patrón italiano, bueno, o gestión romana. Entonces ellos se reunen, empiezan a trabajar, y cada vez, le entregan nuevas cosas al mundo, porque ellos están en su decisión. Entonces allá están, por ejemplo, Isai Matakin Bai, dueña de la Mitsubishi Motors, de la Honda. Imagínense, la primera empresa. Socios de, más o menos, cuatro, ¿cierto? fabricantes del primer ángulo. Está Cable de Chicago, el maestro, dueño de Casas Pachijas, de la industria, de la Toyota, Monster Company. Está... eh... de... de... de Javier Zambri, dueño de... de Empresas Aéreas Espaciales. Está el principio de Omar, y está el presidente de Dubai, que se han entregado a la página de Dubai, para que vean, ¿qué han hecho hecho? Está... eh... Royal Recoaster, eh... los vecinos de la Ferrari, eh... toda esa gente que, que mueve el bus, la que hayan. Entonces ellos se reúnen allá, y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ellos ya hicieron, los cambios a la norma de 2008, y, entonces, citan, eh... de... de... de estar allá con ellos. Entonces, ellos no citan a nosotros, sino que dicen, que le vayan, trajeros esto a alguien mismo. A las universidades, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que... y... no, 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 hay que estar igual al lado, al lado de... de los mayores. ¿Correcto? Y de esta información, son las universidades, y yo también, su negocio. ¿Correcto? Y es donde dice toda la información, que se filma. Pero saberla es importante. Créanme que... que aquí, la conversación es la parte que nosotros transmitimos. ¿Sabes? Por eso nos gusta que... Por ahora, pues, vamos a compartir lo que, muy amablemente, están viendo sus compañeros, por el... por el... por el... por el regalo. O sea, unos a otros, por el regalo... les doy las gracias, les deseo una navidad fina de felicidad y, más después, por el regalo... Gracias. ¡Aplausos! 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 He aprendido enormemente, no sabe la gratitud enorme que tengo de aprender todo lo que ha enseñado. Para mi vida personal ha mejorado y sin lugar a dudas, si Dios me da vida y mi experiencia para mi vida comercialmente me veo en condiciones. Capaces para hacer algo interesante en la vida y que sea esta la oportunidad para agradecerles de todo corazón mil y mil y mil gracias. Hemos reunido entre todos un dinerito para comprar una tortita, un vinito, para compartirlo con todos ustedes. La única palabra para escucharle a ustedes, gracias. Gracias. ¿Alguien va a ser participado de una tarjeta, de una tarjeta? Yo quiero decir algo. Yo he sido víctima de aquí, del proyecto Gernei. ¿Cómo es? Gernei. Yo viví por casualidad y yo siempre he estado buscando la academia y con dos grandes profesores que pues yo ignoraba mucho de lo que he aprendido acá. He hecho un promedio de este año 12 diplomados y me retiré de trabajar. Yo estaba en una compañía que yo siempre he sido, como les decía a algunos profesores, he sido una de las víctimas de esos maltratos empresariales y no quiero ser más dependiente, aunque uno independientemente depende. Depende, porque yo estoy ya ejecutando contratos laborales, o sea, me pagan por contrato, gracias a todo lo que he aprendido de lo que he hecho acá. Y se me han abierto puertas tremendas. Ahí sí, como dice el profe, ¿por qué hable de mí? Porque soy testimonio del fruto, de lo que de aquí salen, aquí sale mucho fruto. Y yo sí me he agradecido de los 10 o 12 maestros que he tenido acá. Los invito a que sigan, a que sigan, ¿por qué? Porque lo que decía ahorita el profesor Alejandro, uno sí es responsable de promocionarse. Uno es responsable. Y uno tiene que investigar más allá de... Yo en lo que llevo acá he comprado unos 60 o 70 libros. El internet no me gusta mucho. Porque el internet tiene mucha especulación, viene muy comentado. Los libros a mí, yo soy una... O sea, los que después de haber estudiado la filosofía, soy... Me encantan los libros. Antes de eso nunca he comprado un libro. ¿Qué quiero decirles? Los nuevos, si no aprovechan, si no aprovechan, están perdiendo, mejor dicho, en su vida, oportunidades tremendas. En una época valía el carro. En una época valía el carro. Y a la gente la medían por el tener. Hoy en... En otra época, uno valía por la intelectualidad. Y hoy en día uno no vale por la intelectualidad, vale por el ser. Por lo que... Por lo que nos han recalcado aquí en todos los diplomados. Es el ser. Y... Yo les digo gracias. Les invito a que se reencuentren. Yo he sido un crítico tremendo en lo que yo he vivido acá. O sea, todo muy positivo. ¿Cuánto te llevas un pelo? Yo llevo más o menos 6, 7 meses. Pero así con disciplina. Con disciplina, sí. Y... Y... Y abandonando muchas cosas, o sea... El primer vez que yo no pago estudio. Primer vez en mi vida. Pero me ha dado... Pero... Pero me ha dado... En... 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 Satisfacción 5 años más o menos. Porque también me he esforzado... En... En buscar. Buscar libros. Buscar, investigar. ¿Cierto? ¿Qué les critico... A nosotros como estudiantes? Viene todo muy bueno. Chévere. Pero viene una crítica fuerte. Que es que... Eh... Yo siempre he sido un motivador donde en los espacios que he estado... He tratado de integrar a la gente. Ustedes se han dado cuenta. Pero ese soy yo. O sea, yo siempre he sido así. Pero ¿qué les pido? Que así uno se esfuerce por... Por integrar. Ayudar a integrar. Ayudar a integrar. De ahí vienen los grandes contactos. De ahí vienen los grandes contactos. De ese ser. ¿Cierto? De saludar a la gente. Es... Es... Miren. Lo más satisfactorio es lo que no vale plata. ¿El chiste es si nos falta integración? Eh... En todos los... En todos los diplomados yo he visto eso. Que... Salimos. Entramos y salimos. Entramos y salimos. Intégrense. Y aquí ustedes van a lograr... Proyectos. Grupales. ¿Cierto? Proyectos... Proyectos... Eh... De... Empresa. Contactos para... Porque aquí hay mucha potencial. Hay mucho talento humano. Y estoy hablando harto ¿por qué? Para quienes se que reparten, ¿no? Pero es eso. Es eso. Reencontrémonos. Ese es el mensaje. Salud. Salud. Es lo que acaba de decir Guillermo. Otro Guillermo. Bueno. Algunas veces todos nos fuimos de acá, nos reunimos, vamos a una cafetería, tratamos temas diferentes en los que también hacemos referencia a las claves, nos integrando mucho, es fantástico, haciendo un recuento de este conocimiento que se ha adquirido acá. Y en mi caso personal, me ha permitido un crecimiento en lo personal y profesional muy bien. Y en mi caso personal, me siento muy contento por poderlo aplicar permanente en el libro. Mi profesión es un manejo de seguros, pero he tomado conciencia de que cuando vendo un seguro no es solamente la venta, no, es con la misión de que un día que ocurrió el siniestro, yo soy el que les vamos a hacer acompañamiento, acompañando a mi cliente de tal forma que la indemnización se haga efectiva, pero es un voluntad, es de servicio, pero aprender a ser conciencia de que cuando vean, ¿qué es lo que no va a hacer? Ha y lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Si va, ¿qué es lo que pasa? Si va, vean, ¿a dónde está? ¿Qué es lo que pasa? Ha y la última vez, ¿qué es lo que pasa? Gracias. 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 ¿Otra persona? Gracias. Sí, llegamos, dos. Bueno, un buen día. Eh, muchas de los contextos que ha dado aquí... que los hermanos de Dios, simplemente que oye el ser humano. Porque yo pensaba que uno como un ser humano tiene un valor, que el padre ya no se lo ha dado, dones que le han dado. Esos dones que se manejan para uno mismo, que no se para nada la vida que no se tiene. En la medida que eso se aplica con afecto a la gente, y eso es mi interés de servir a la gente y ayudar a la gente. Vale la vida, vale la pena ver vivirlo. Lo que es cierto es que uno necesita buscar la placa. En la medida que uno haga bien, es que se incluye ese reflejo. Los cargos que han tenido buenos, nunca los gustaron. Y la placa sí debe ser un medio. Lo más importante es tener en cuenta la persona humana, lo importante es la raza, la gente, la gente, el ser humano. Y por eso me fascina estar acá, con la gente, el trato de los mujeres, el logro de la clase magistral, que es una persona humana, no es una mujer, que me gusta capacitarle, por ejemplo, que era la Ana, que era la Ana. La he sufrido, pero la he sufrido con amor. Y, a los demás, pues, yo decía, la persona de su propia identidad, en la medida que la identidad sabe para dónde va. Los mismos colegas de uno, dicen que el 28, tiene una identización de identidad. La misma vida, que uno, hay una identidad. Lo más importante es tener la honestidad de todos los monólogos. Yo siempre le hago alusiones aquí al jefe, si uno hace las obras por amor a él, yo la obra es en barrio, digo yo. Hay manera de que yo ando aquí feliz. Mientras estoy aquí gastando de veranina, a veces me salen fíjitos y les vamos a seguir todos. Yo toco esto de daño también de colaborarle a la naturaleza, para que tomamos nuestro tránsito de arena, iniciando con nosotros mismos, por nuestras costumbres en la casa, con los amigos, para cuidar el medio ambiente. Les decía antes de llegar al doctor, que la respuesta del mercadeo también es una gran responsabilidad porque si el mercadeo es brutal contra los recursos naturales, el área también no se puede producir nada, porque ya no han sido agotados. El único recurso que nosotros tenemos inagotable es el sol. Porque la energía que nos está llegando el sol, nos va recuperando todo el día. Pero los demás elementos que constituyen el planeta, los elementos químicos que constituyen el planeta, son limitados. No los manejamos. Podemos manejar de acuerdo a las leyes de la naturaleza que hagamos un momento de que no exista, pero hay una contaminación y no puede dejar de existir la vida. Pero nosotros tenemos que ser responsables por la vida de uno y la vida de los demás en el manejo de nosotros. Para esta hermana que estamos en la época del viento, yo siempre he dicho que soy católico, y la idea es pasarla bien, no es que la alegría de la Navidad, de los convivios, etc. Pero eso significa que internamente hay un orgullo más importante que el propio espíritu. ¿Cómo estoy yo conmigo mismo o los demás con Dios? Si uno está con Dios en cualquier momento que lo llame a uno, está uno bien. Puede estar odiado de lo que sea. Con mucha fama y todo. ¿Se ha dicho tal vez? ¿Internamente está mal? No. No puede estar aquí. Ustedes saben que no saben que les quiero dar. Les agradezco mucho que hayan tenido la atención con el profesor, que lo merecen. Es una persona admirable, que tiene una facilidad de expresión y demás. No solamente eso, sino que tiene el cariño, la ayuda de la carrera, para ayudar a la comunidad. que tiene una gran cantidad de expresión. ¿Vale? Gracias. Gracias. pero al mirar al profesor no se sabe de flores. Que se entrega lo que hace, creo que lo hace con pasión. Ama estar aquí, eso se le ve, se le siente, lo transmite. Este anhelo de que la gente sea beneficiada con su conocimiento. Eso es muy hermoso, de verdad. Yo de corazón lo agradezco por tener esa entrega, esa pasión. Porque cada uno de los que estamos aquí, sean el vecino como si ustedes saben, con lo que es la vida del hombre. Y de verdad que es una gran oportunidad tenerlos y aprovecharlos. Para mí ha sido también un tiempo de motivación. Porque con el transcurrir de los días, en la actividad que uno hace cae como encantado. Y con el transcurrir de los días, en la actividad que uno hace cae como un truco. Y con el transcurrir de los días, en la actividad que uno hace cae como un truco. Y con el transcurrir de los días, en la actividad que uno hace cae como un truco. Bueno, la pregunta es, ¿cómo proviene bacán? Ah, yo estaba haciendo un curso de sistema básico. Sí. Y ahí había una persona que estaba ahí en la época. Ajá. Y estábamos allí, nos hicimos a mí y me dijo, a mí me hizo el curso. Entonces, yo estoy haciendo el curso. Allá, allá es gratis, la gente no va porque es gratis, pero es muy fuerte. Entonces, yo le dije, regámenle cosas a mí. Y le dije, sí, mire esto. Es el que más me enamoré. Y bien decidí, y me quedé. ¿Y con qué expectativas llegó? Le dije una pregunta a ella. ¿Qué pensó cuando se fue y qué pensó cuando salió? Pues, yo me viene con mucha expectativa a ver qué es lo que hay. Porque, como decía ella, siempre encuentra uno como lo mismo en todos lados. Entonces, siempre uno quiere algo diferente, algo que verdaderamente lo motive. Este es un curso práctico. Y que sirve para todas las áreas de la vida, porque yo lo he dicho. No solamente para el que tiene negocio. Es aplicable en todas las áreas. Y el circo viene como, vamos a ver si me gusta o algo. Es como tantos hijos de mamá. Pero en la tierra, la ingeniería. Es como tantos hijos de mamá. Sí, porque para escampar las cosas en cualquier lado. Es como tantos hijos de mamá. No se les quería decir. Qué cosas nuevas hay, si vale la pena. ¿Qué? O lo que es el cielo. Entonces, sí. Tiene que ir, abre el esfuerzo, ¡ay! Tiene que ir, tiene que ir, y ella también está en su tiempo, así que no tiene mucho trabajo. Y ella también. Gracias. Miren, ustedes estas notas tan curiosas, a mí personalmente me han divertido muchísimo. Aquí tengo una experiencia de todos. La luna de la capitana de la Comunión, pero es un padre y... ¡Mirón, maestro, maestro, maestro! ¡Mirón! ¡A qué hora de ser culto! ¿Culto? ¡Sí, maestro! No, no, pero ¿cuál culto? Aquí están ahora los cultos que hacen allá. La gente está aquí, no es... 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 Yo quiero... Yo quiero recalcarles una cosa, cuando mercadismo, aquí no necesitamos cursos. Esta es la... Miren, uno tiene que mirar duro, en la cátedra, yo levanto el trofeo, porque es que esa es la otra cosa que han visto cuando a un campeón de fórmula uno le entregan el trofeo, o cuando se gana la copa de la estadounidense de América, cuando levanten el trofeo, uno en ese sentido no se pasa de, no debe pasarse de paso a menos. Cuando uno es loca atrás, viene, levanten el trofeo. Entonces, sencillamente, hay que, lo que se puede decir es que aquí estamos en el diplomado, no un curso. Eso, a la cultura organizacional de la sorpresa, un estudio, vienen los diplomados, viene la especialización, o por claro, y viene la maestría. Entonces, el diplomado es lo que más ayuda cerca a usted estar en un buen nivel, ¿correcto? Y en muchas organizaciones la gente diplomada, pues, tiene, tiene, es muy bien resistida. Levanten el trofeo, no digan que está haciendo un pulchito, pero no, 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 no. Bueno, en la asociación de administradores de precios de estos detrás, ¿me iba a decir algo, señora? Sí, pues, buenas noches. Bueno, pendiendo en cuenta la inquietud, por lo que usted mencionó anteriormente, cuál era la expectativa, el mismo yo en la charla, tuve una experiencia bien agradable, porque yo llegué aquí por la MSI, tengo dos hermanos que trabajan en la parte de ventas, y pues, cuando me inscribí, inmediatamente los llamé a ellos y les dije, oiga, esta es una oportunidad muy importante. Un diplomado puede costar cuatro, cinco, seis millones de pesos, dependiendo de donde lo haga. Y era una oportunidad muy interesante, entonces, tuve la oportunidad de llamarlos, ellos que están aquí, y pues están muy emocionados, pero la primera clase, curiosamente, yo no pude empezar a ir desde el jueves pasado. Yo me desempeñé como visitador médico, hoy estoy en vacaciones, desde hoy inicié hasta el presidente. Entonces, por eso es una pinta que pese. Pero la verdad es que cuando vine a la clase el jueves pasado, me llamó la atención, primero es la época que le da el tema, cómo lo contextualiza para mí, y es algo que le aporta. Uno dice, oiga, realmente cuando usted está buscando la dirección, la dirección de los hermanos públicos, por donde es que no tengo ni idea, y no voy a negarle que cuando llegué a él de la esquina, le digo, wow, es aquí, o no, 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 no pierda tiempo. Es una persona que realmente es idónea. Y pues, sinceramente, me gustó mucho. Yo tengo pico y placa con mi hermano los mismos días. Entonces, nos estamos rotando el carro, ¿no? Ustedes lo traen el otro jueves y nos vamos. Y hoy llegué tarde y yo, sí, ¿qué ha pasado? Acabo de llegar a hoy. Pero, sinceramente, un día pasado tuve la oportunidad de decir en la compañía a mis herentes que estaban haciendo un diplomado. Mis compañeros me decían, ¿y cuánto vale? Le dije, lo mejor de todo es que es gratis. No todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces, les decía, mire, es algo que vale mucha plata y que yo quiero aprovechar. Entonces, en realidad, pues, profesor, yo estoy muy agradecido. Primero por la oportunidad que tengo de estar acá, de conocer, de aprender. Y segundo, pues, porque pienso que la persona que ha puesto acá, que es usted, obviamente, es una persona que sabe. Y eso es importante porque siempre camina por él. Entonces, más, más, era una experiencia para mí. Muchas gracias. 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 En primera instancia, pues, agradecerle a usted, profesor, que finalmente transmite esos conocimientos. Como usted mismo ha dicho, nosotros lo perdimos como un cocodrillo. Un cocodrillo del mercadero que nos enseña realmente. Y, pues, todo el agradecimiento, pues, a que usted ojalá, pues, siga transmitiendo esos conocimientos, pues, a las nuevas personas que llegan y a las generaciones posteriores. Como segunda medida, pues, es muy cierto lo que usted dice. También el esfuerzo es de nosotros. Si nosotros consultamos y también podemos exigir más, exigimos, digamos, a los profesores, a las docentes, en este caso, que son ustedes. Porque muchas veces, yo sentí el vacío, pero realmente usted tenía la razón. O sea, tocaba también investigar sobre qué era lo de investigación de mercados. O sea, realmente ir más allá, que esa parte, digamos, en el grupo en general, pues, no lo hacemos por varios motivos. Pero eso es como una crítica más tarde de nosotros como grupo. Porque a medida que un grupo exija, pues, su docente también se va a sentir más cómodo y también vamos a poder avanzar todos. Y una recomendación, no sé si sea posible, digamos, en su caso era, me gustaría dar la parte, digamos, numérica frente al conocimiento de qué es utilidad, rentabilidad. ¿Por qué lo digo? Así como usted nos dice que el gerente de mercadeo, o el gerente de recursos humanos, no solamente de la de algo de su materia, sino también de logística, de otras áreas. Uno encuentra eso, que frente a los números muchos de nosotros fraqueamos. Si bien no somos contadores, sí deberíamos de saber interpretar, digamos, un balance. Cuando a mí me hablan de utilidad neta, que es una utilidad antes de impuestos, después de impuestos, no debería quedar gringo, porque finalmente yo voy a ser un gerente de mercadeo. Pero yo debería saber algo de costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una rentabilidad, una utilidad, una utilidad neta? El crecimiento, ¿yo cómo lo puedo percibir y cómo se mira eso cuantitativamente? Esa parte se me hace que es interesante que un erente de mercadeo la sepa. Y también, digamos, frente al costo. A veces nosotros nos atrevemos y nos lanzamos al agua a colocar empresas, pero no sabemos cuánto cobrar, ¿cierto? Entonces a veces, y uno también lo ve eso en la pequeña empresa. Entonces, vamos a vender colchones, pero ¿cuánto cobramos? Ah, no, póngale tanto. O vamos a vender un pincho, vamos a vender un perra, póngale tanto. Pero realmente, ¿cómo es toda esta estructura? Bueno, aquí hay una mano de obra, lo compren tanto, aquí está el empaque, aquí hay unos aderezos. ¿Cómo cuantifico yo eso? Para saber ahora si salgo a vender y cuánto me voy a ganar. Porque uno siempre, vendan, vendan, pero ¿cuánto me está creando? Venga, ¿qué es lo que hay que hay detrás? Y muchas veces, pues los contadores son científicos y nos pueden estar metiendo dos en la boca y nosotros no sabemos si bien, ¿verdad o no? Porque veo una aparencia numérica frente a eso. Entonces, la recomendación es como para que los puedan meter en su café. Bueno, bien, si ustedes quieren aparecer aquí los lunes, son diplomas. Y con el profesor, ¿es lo pasó todo el lunes o sí que lo saben? ¿Lo pasó otra vez para los abres o no? Hay uno que se llama... Financiera, es financiera. Bien, no, es eso. Y hay otro que se tiene una, está contabilidad. ¿Con él mismo? ¿Con él mismo? ¿Lo vinieron con él? ¿Es el mismo profesor bajito? ¿Quién me está pasando bien en este momento? ¿Leo, Flores? Es un profesor bajito caloso. Sí. Sí. Lo estaban dando los lunes. Mire, ese profesor sabe y sabe explicar sus temas y qué piensas. ¿Correcto? Miren, a ver, desde luego que yo voy a incluir la parte del presupuesto de mercado, ¿cierto? Y, pues, podemos incluir lo que son los bajos de los costos y qué es la utilidad y cuál es el margen. Sí, ¿correcto? Pero, en síntesis, en síntesis, el mercadeo no está enfocado a los resultados, está enfocado a los resultados financieros, está enfocado a la satisfacción del bien. ¿Correcto? Sí, es un buen contado, o sea, es una empresa, porque es una empresa que es un buen contado y una muy buena estrategia de mercaderos. Ahí tiene una bonanza para hacer comparativos. ¿Correcto? Mire, lo mejor que se hace, lo que se hace en la práctica, lo más, la gente que es más real hacia el mercadero, precisamente, la gente. Sí, es terrible. Todos los bien contados. Ellos, ellos, es sólo a presentar en cuánto crecimos, cuánto ganamos, sí, pero toda la empresa tiene una bien de organización más terrible, la empresa sin clientes, porque es que las ventas generan mucha tasa. Las ventas. Pero en el momento en que las ventas se retira, el sabiente contable no sabe sino cuantificar todas, ¿sabes? Informes y cereales. Pero ¿quién le pone cuidado a lo que genera ventas? ¿Quién le pone cuidado a los clientes? Es el departamento de mercaderos de mercadería de ventas. Los sistemas de gestión. Entonces, yo lo enfoco mucho hacia la parte cualitativa. ¿Correcto? Porque en la práctica, ser pragmático es decir, usted consiga un buen contador. ¿Correcto? O sea, un contador es el que usted consigue. ¿Correcto? Y sencillamente, hágale auditoría. Pague una auditoría externa. Es que los contadores le dan lóxica de vuelta a la gente, es porque el primer alcance viento ronda. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sencillamente, usted en el contador de la empresa, listo. Tiene auditorías programadas para el mes de marzo, el mes de junio, el mes de agosto, una o dos aleatorías en cualquier momento. Alguien puede contarlo. ¿Sí? Por eso es que las auditorías en todo mundo son buenas. ¿Correcto? Las auditorías, eso es lo que hacen. Y les voy a contar una experiencia que creo que en el final de las conferencias. El día les pasamos a ubicar al Grupo Repregundo. O sea, el Grupo Repregundo lo dirige, son seis empresas, y lo dirige un súper cocodrilo en todo lo que tiene que ver en sistemas de calidad, fácil y mercaderos. Son diferentes. A esa persona yo la considero una de las personas que más salen en calidad de la empresa. Entonces, él mismo, oiga bien, él mismo, como conocedor y como conocedor quiere. Yo digo, necesito que me hagan un inmenso favorito. Pero es una inmenso favorito. Necesito que entres ahí, me hablo de esta gente porque no quiero hacer un auditorio al sistema de gestión de las tres empresas. ¿Aló? ¿Correcto? Él mismo, o sea, eso de tener capacidad de autocrítica. Y cuando llegué ahí encontré la gente que trabaja allá. Le dije, oiga, pero yo le quiero decir que la gente sabe, y sabe mucho. Le dije, sí, yo voy a aprender allá. Vea, le levanté siete no conformidades y cuatro observaciones. A unos cocodrilos, recorrillos, gracias. Siete no conformidades y cuatro observaciones. En tres de las empresas, en las tres empresas que no tienen todas las explicaciones, porque hay tres que no tienen todas las explicaciones, y tres que sí tienen todas las explicaciones. Entonces, me dieron un formato de calificación. Y en ese formato me dijeron que calificara el sistema de gestión sobre 10 o califique en siete. Y ayer fue la reunión de cierre por la tarde con la junta de directivas y el presidente de ese grupo. Y cuando esa gente se dio cuenta que la había calificado, le dije, usted hubiera visto esa mano de perro que había esos que le vinieron en línea. ¿Correcto? Y en cada una de las dos conformidades me batí con ellos. Entonces, el presidente de la empresa le dijo, ¿quién fue de esta idea? Entonces, este amigo, esta persona le dijo, no, yo mismo. Yo quería saber en dónde estaba papá. Y quería saber cómo estaba. Ellos siempre en los informes les colocaban el sistema o los sistemas de estas organizaciones, de este grupo se encuentran maduros. Yo les coloqué, ¡con un alto grado! ¿Cierto o diferente? Y les dijeron, ¡pá! Aquí, me agresaron comunidades. Hizo, me agresaron comunidades. En mercadeo, me agresaron comunidades. En gestión humana. Y quedaron allá. Eso fue, mejor dicho, eso hubo más huela que una pelea. Eso, por nada, y eso me tocó hacer las de burro. Y, por eso, ¡pasta, calco! No es la pasada, pero me voy aquí, como gato, ¡pasta la rueda! Y, sencillamente, eso fue cierto. Al señor alcalde, ¿quién lo rota? Una empresa que yo daba, era una empresa que yo daba, y siempre hay, como yo digo, presión en ciencias inartificadas. ¿Quién nos toca? La gente sabe mucho. Y tuve que enfrentarme con la prepotencia entre una de las coordinadoras, la coordinadora del SIACO, de la Sociedad Internacional de Valera. Cuando yo llegué, me volvió a la espalda. Y llegó y me dijo, sí, cuéntenme. Dije, cuéntenme. Vamos, el pobre me da permiso que encuentre la auditoría. Y eso, mejor dicho, eso la dejé que hablara todo lo que quisiera. Eso duró como una hora hablando y hablando y mostrándome cosas en el computador, porque ella pensó que me iba a descrestar con todo eso. Le dije, sí, pero no me ha contestado lo que yo le dije, señorita. Háganlo favorito y me muestra los últimos tres seguimientos aleatorios a los procesos de gestión de control y seguridad, y los últimos tres subas, ¿dónde están? Control que dice y control de otro. Hasta que en el momento en que llegó y se volvieron, no los tengo. Háganlo bien. Háganlo bien, así. Pero yo tantas cosas que pensó. Porque lo que pasa es que a ellos nos colocaron los auditores internos y como supuestamente es la gente, al auditor interno le dan tres vueltas. ¿Sí? Y entonces, ayer, después de que terminó eso, rezamos la novena. Y... Entonces, el director me caminaste y le aceptó y le dije, oye, hermano, yo la de antes. Yo no pensé. en que hay muchas empresas, o sea, en que empresas de certificación son hipócritas, o sea, es hipócrita. Usted me dijo que hiciera ello, si esto no conformaría con las observaciones. Y un reparto, o sea, un sistema de gestión tan supuestamente maduro, consigue que no conformaría con las observaciones. Y sencillamente le dije, vea, es que usted y usted están en la zona de confort, porque estas rutas de mejoramiento, esto lo hace un principiante. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Sí? O sea, la gente... Eso es lo que pasa con los contadores, ¿sí? Que los contadores ellos, ¿sí? Debe haber, debe haber, debe haber, debe haber. Cuando usted le dice a un contador, miren, contraté por favor una auditoría externa, hágame favor, también hay un mismo... El auditoría externo es el que le ha informado si se le ha encontrado esto más, esto más, esto más, y esto más. Entonces, por eso las auditorías aleatorias, y sobre todo las auditorías externas, y usted va de esto siempre al internet interno, las auditorías externas, las auditorías son muy buenas para eso. Y a nosotros no nos gusta que nos audite, porque si a usted le dicen, lo que pasa es que usted tiene un todo que está, ¿sí? Que usted habla mucho, pero no se escucha. Entonces, dice que yo soy una cosita de la... Dígame, ¿dónde está la hoja de vida? No, es que no he tenido tiempo porque no he ido a... ¿Dónde está? Muestrenme, muestrenme la que le dicen, siquiera alarmado, la tienen borrada, muestren, entonces, ¿qué vaso es la que está hablando? Cuando a usted le dicen así, dicen... A mí no me dedica, 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 a mí no me dedica. Eso es lo primero que debe tener un cliente de una tarea o de capa, de una tarea autocrítica, de una tarea usted mismo, o usted misma, y de la que va a mejorar. Si usted no me depende, ¿cómo estoy haciendo las cosas yo ahora? Muy difícil, que mejor. Entonces, lo que sucede es, los contadores, como en todos los profesionales, le meten los dedos a la boca a la gente, es sencillamente por eso. Eso no es solamente con los contadores, los médicos, los abogados. ¡No! ¿Por qué? Porque usted no conoce, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces una ausitología con un abogado? Dice, a ver, ¿cuánto vale su concepto? ¿No es tanto? Perfecto. Muéstrame el concepto, cómete el paco y me voy por un diómetro. ¿Cuánto vale su concepto? Pues, ¿sí, a veces? Y cuando ya resuma ese concepto de esos tres, digo, ¿por cuál me he decidido? Pero no con el primero. En las empresas es lo mismo. Hay que auditar todo, porque al señor alcalde, ¿quién no lo da? Ustedes cuiden a la gente, ¿verdad? Y perdido el año. Entonces, el mercadeo sí maneja números, pero lo más es el mercado, para decirlo. O para conocer la estadística. Pero el mercadeo lo que maneja es poner dos consumidores clientes, que es lo más importante. Eso es lo más importante, pero eso lo vamos a hacer. Vamos a hacer esos ejercicios, claro. Claro que lo vamos a hacer. Personalmente, mire, si a mí me preocupan, mire, yo en la universidad, yo le he huido a eso. Yo le tengo una fuerza a los números de mí, y soy muy bueno. Para interpretar, para hacer los planos, pero en cuanto a esa parte del presupuesto, y todo eso, no tiene que ser reconocido. Yo simplemente digo, el departamento del mercadeo tiene un punto de cliente. Estos clientes, con este tipo de pedidos, se les está cumpliendo que tienen que haber estabilidad. Una universidad central de la universidad, y eso me insistió en allá, el departamento contable. Este es uno pragmático. En lo que usted se sienta bien en la empresa, una manera de mercadear también es penérito, de contraseo de un sólido. No sé qué de ahí alpinando, porque ahí en eso es cuando le hacen el... por debajar, no le hacen todo, ¿no? Eso es todo el encanto. La reflexión va a hacer. Lo vamos a hacer. Otra cosa que quiero hacer, a ver si hacemos una torre de universidad, una torre de universidad, una torre de universidad, la torre de universidad, una torre de universidad. Es para hacer, por ejemplo, una fiesta o un paseo de integración. ¿Pasa hielo? ¿Pasa hielo? ¿Pasa hielo? ¿Pasa hielo? ¿No se parece? ¡Sí! ¡Claro! Unimos, unimos suerte, hacemos un cíbulo de cansancio, y hacemos una fiesta, o hacemos una... 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 ¿Para qué? Bueno, sí, bien. A veces hacemos unas dos, unas dos... y unas dos reuniones. Pero lo que necesito es que es el apoyo, porque si... uno da las ideas. Pero cuando la gente se hace, y todo el patecho, y no es la uno y hay mínimo, es muy difícil, es decir, ¿por qué hace falta? Si. Otro concepto de otras personas. Ayer quería hacer una... una reflexión, ¿por qué? Para que las personas... en este momento que estamos en esta etapa de reflexiones y de análisis, Entremos cada uno, ¿cierto?, a hacer su análisis y decir, oiga, ¿para qué me ha servido lo que yo he hecho, lo que hemos hecho hasta el momento? ¿Qué es lo que voy a hacer nuevo en el año tránsito? ¿Cómo me voy a encarrilar? Una de las cosas que he pensado, por ejemplo, es que la gente haga su plan de negocio, tenga su organización hacia apuntar ese negocio, eso que quiere empezar, que tiene la idea, es que es la cual la no, que se va organizando, y con todo lo que nos ha enseñado, doctor Alejandro, y nuestro amigo, el amigo Alejandro, con eso podemos ir armando toda una serie de ideas, de objetivos, de estrategias, para ir armando la empresa que queremos, ¿sí? Yo les quiero manifestar, yo alguna vez los comenté acá, yo estaba, yo estoy haciendo un blog, el blog ya está en Internet, se le llama Planes y Planes Autosostenibles, es un proyecto que ahí se marca cuál es la idea, cuál es el propósito, está el resumen ejecutivo que se maneja ahí, y están cada uno de los cinco fases del proyecto, eso les puede a ustedes de pronto dar una idea de lo que ustedes quieren hacer, para eso no es que lo monté ahí, para que ayude a la gente, yo he recibido una serie de conceptos y conocimientos acá, de una manera que me he entregado todo, y yo he tratado de hacer, de mi idea, una cosa, para mostrarles a ustedes, entonces, la idea es que vayan, yo les he indicado algunas oportunidades, es la de llamar Granjas Integrales Autosostenibles, para que entren y miren, y de paso, pues de una vez digan, den un concepto sobre cómo les parece ese blog, y que hay que mejorar, y que hay que hacer. Eso se llama Granjas Integrales Autosostenibles, y la dirección es AMSA, guión medio, se llama granjasintegrales.spot.com, pero por el otro lado, ustedes entran, si ya ven que han buscado, colocan Granjas Integrales Autosostenibles, y está como el segundo o tercero en la línea. Gracias, para mí, aquí. Gracias.